El caso de Ríos Montt El caso de Ríos Montt, el caso de Ríos Montt, el caso de Ríos Montt. El caso de Ríos Montt, el caso de Ríos Montt. El caso de Ríos Montt, el caso de Ríos Montt. El caso de Ríos Montt, el caso de Ríos Montt. Gracias, Erly, por brindarnos esta información. Como ustedes pudieron escuchar, el general retirado de Ríos Montt sigue en el hospital militar y se retomará el juicio. Por supuesto, este caso continuará dando comentarios, ya que es un caso controversial a nivel mundial. Nosotros nos vamos a ir a la...